Chief Alvin habla de la tiradera de Beb Bunny que es muy extrañada la vuelta pero finalmente le deseo lo mejor yo creo que más que buen artista porque siempre pillé que ese man tiene un talento brutal pillé mucho antes parce siempre supe que el man iba a ser grande osea que igual la vuelta no no tiene que ver que en ninguna de esas vueltas que más hay que decir ese man de ser buen artista pero es muy buena persona por lo menos que yo conozco me extraña mucho la vuelta pero igual pues yo en alto y le deseo lo mejor con el álbum que la rompa que le tire y dale tira ese álbum para que rompa bien duro es muy humilde gracias, buena vibra, saludos de Monterrey papá, saludos de Argentina gracias 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 Gracias.